¿Y esas entregas de usted cuándo se hicieron y de qué forma se hicieron? La parte se corresponde con las aportaciones que pone por ahí Piñeiro. Piñeiro era el gerente regional del Partido Popular en Galicia y la persona de confianza de Mariano Rajoy en Galicia. De hecho, creo que incluso fue jefe suyo de gabinete en los ministerios en su momento. Luego, aquí hay un pago a don Laureano López Rodó de 1.600.000 euros en efectivo, con consecuencia de un estudio que se le pidió. Perdón, es 1.600.000 pesetas. El nombre que figura en este apunte no es el de Laureano López Rodó, sino del señor Antonio Cámara, que es la persona que yo le tragué el dinero para que sea entregada al señor López Rodó. Luego, estos son gastos de una campaña electoral. Esto, esto no sé lo que es. Todos estos pagos, le tengo que preguntar, ¿el Partido Popular efectuaba retenciones a cuenta por estos gastos o eran pagos, lo que se entiende con pagos con dinero en negro? Se entregaba el dinero en efectivo directamente a los hombres. Lo normal es que no se firma, se reciba y no se hacía ninguna retención. No hay nada más que eso. No, no hay más preguntas, señoría. Un saludo, el nombre de la ciudadana. La ciudadana es una pasosfección que pretende en sus cimes el fomento de la cultura en todas las organizaciones, el cine. Y los libros, el teatro, las conferencias, la música, el tema. No escondemos nuestra vocación y nuestra voluntad de generar pensamiento crítico, de generar cultura crítica, de generar conciencia, una ciudadanía consciente y crítica como la injusticia, la falta de democracia, una ciudadanía participativa. El fomento de la cultura debe ser un objetivo de todos. Y en ese sentido, hacemos el llamamiento aquí, por un euro al mes, y un euro al mes, a voluntad, os hagáis socios de la ciudadana para implementar esa cultura de la solidaridad, esa cultura de la solidaridad. Un tema que iniciamos en junio, y ese tema de la producción, no ha sido por casualidad, sino por el tema de la producción, es un tema que está vivo, que cada día, cada semana, estamos conociendo cosas nuevas. No se trata, por tanto, de casos, sino de un modus operandi, una forma de actuar, que haga envenenado, diría yo, gran parte de los diversos niveles del Estado, los de los ayuntamientos, los partidos dominantes, esos que ya se conocen como los partidos del régimen del 78, las comunidades autónomas, etc. Y tenemos ya aquí a David Iluilay, el director de la película B, la película de sobre el caso Guárdenas, que hoy se abrirá, y pasaremos inmediatamente a Luis Hernández de la película, y después continuaremos el acto con un debate, un coloquio. Muchas gracias por venir, es un gusto ver el teatro tan lleno, como una película tan pequeña, que ha tenido bastantes dificultades para conseguir llegar hasta aquí. Espero dar las gracias a la ciudadana por organizar esto, por ayudarnos a que una película que parece ser que tiene público, efectivamente consiga ser exhibida, y nada, me voy a permitir luego de sacarnos una foto, porque la gente me da despermiso, ¿no? Muchas gracias. ¿El Partido Popular efectuaba retenciones a cuenta por estos gastos o eran pagos con dinero en negro? Se entregaba el dinero en efectivo directamente a nosotros. ¿Entregaron en metálico o de alguna otra? En metálico, en billetes de 500 euros. Francisco Alvarez, ¿qué es lo que se entregó? Se lo entregó el señor Manolo Manrique. ¿Me pregunta vos? A PPC, Pepe, Cuña, Galicia, Cal. Señor Juan Cotino. ¿Y me puede decir a qué año se corresponde el ejercicio? J.L. Sánchez. Todo esto relacionado con Bilbao. F.C.C. Esto se lo entregó, ¿no? Amigo diputado. Eso ya no lo recuerdo. 4 millones de pesos. Bueno, eso fue una comida que lo organizamos a Álvaro Laporta en Balzac y se le compró con esos fondos un regalo. Se lo anota como mercadona. Eso es. Estos son gastos de una campaña electoral. Esto. Esto no sé lo que es. P.A.C. Paco Álvaro de Casos. Are. Javier Arellano. R.R. Rato. Rodrigo Rato. Nos queda uno que es J.M. Al nombre de J.M. Podría ser Jaime Mayor, podría ser José María Aznar también, pero yo no puedo afirmarlo. Entrega a J.M.255.000. Yo apunté J.M. y apunté J.M. Entonces esto que nos describía antes de 25.000 a uno y 25.000 a otro. No, es que esos 25.000 son además. Además. Sí. Nos ha referido usted que su responsabilidad en cuanto a la liquidación de esta caja B termina, ahora lo voy a intentar decir bien, en marzo de 2010, ¿verdad? Eso es. ¿Y sabe usted por qué se termina con este sistema de caja B, de contabilidad B? ¿Que por qué se termina? Sí, si es porque usted ya deja de ser el tesorero. Es que disculpe, yo no sé si ha terminado. ¿Qué te lo hicimos? Bueno, no conseguimos la finalidad de la caja B, de ninguna televisión, ni una privada, que hizo el proyecto, ninguna ayuda pública de las que nos presentamos nos la concedieron. Necesitamos casi testar si estábamos absolutamente echadados o había alguien más a quien interesaba esto. Decidimos hacer un crowdfunding, pusimos nada más y nada menos que como objetivo 50.000 euros y gente común y corriente, que no conocíamos de nada, confió en que podíamos hacer esto. Aquí la teníamos acabada y queríamos que la viera eso. Pues un poco como ha pasado aquí, ¿no? Ha tenido que ser a través de vías pues un poco inhabituales y gracias a eso muchos fines se acabaron proyectando. Ha sido un periodo muy difícil y duros. Lo salimos teniendo, tenemos algunos discursos de este cuarto, pero también tenemos momentos maravillosos como es que debe estar ahora en nosotros. No hablo más. Presento el mismo que hay tema que os lo ha presentado. Acabé de escribir un libro, tiene dos libros sobre este tema. El primero se llamaba El caso Gárcenas, que nos sirvió de implementación básica para esta película, de que se cuenta muy bien todo lo anterior a esto, a qué llegan al caso a la audiencia nacional, toda la parte anterior del caso, cómo se gestó, etcétera. Y lo que acaba, el nuevo libro que acaba de sacar, que se llama Queríamos tanto a Luis y mejor de suerte. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por ver la peli. Prácticamente estamos en una especie de rock show. Parece que querríamos ganar las elecciones generales del día 20 de diciembre. Y si realmente tuviéramos el apoyo que requeriríamos y que nos mereceríamos, vos a lo mejor lo agarrás a lo mejor. Pero no lo tenemos. No lo tenemos. Es una pena. Es una pena. Bueno, primero, muy contento de estar en el olvido. Siempre he presentado mis libros aquí. Muchos amigos. He tratado de, teníamos tanto a Luis, en contar en el centro de la escena del caso Bárcenas y del caso Gürten, la existencia de un binomio, de una relación, de un tán. Ese tán se llama Luis Bárcenas y María López. Como la relación entre ellos es una relación de una gran intensidad, ha dado lugar a situaciones como la que todos conocemos, de los SMS que se intercambian antes del conocimiento de la fortuna de Suiza de Bárcenas, después de la publicación en el diario El País el 31 de enero de 2013, de la famosa contabilidad B. Por lo tanto, es una relación que ha superado pruebas muy importantes hasta que finalmente se rompe aproximadamente en el mes de marzo del 2013 y definitivamente, definitivamente, a partir del mes de marzo. Entonces, el libro es, en ese sentido, un recorrido, una sesión de rayos X, trata de desmitificar esa relación en el sentido de que todo lo que se nos ha contado sobre esa relación contiene falsedades, contiene un relato inauténtico y que ha contribuido en general a que no se conozca la realidad. El libro es un libro sobre una frustración muy importante que hay en este país y que se hubiera contribuido, si no se hubiera producido, no digo yo a perfilar un nuevo sistema político, pero sí a moderar las pulsiones ilícitas en nuestro sistema político. Esa frustración es la decisión del Tribunal Supremo en el año 1992 de anular las pruebas que hubieran permitido juzgar el primer gran escándalo de la democracia de financiación ilegal, el caso Nacénio. Existen que una serie de pruebas que son recogidas en Valencia en el curso de un procedimiento de narcotráfico, grabaciones, centenares de horas de grabaciones, son consideradas por el Supremo como pruebas de carácter ilegal. Se ha acordado las pruebas, la Fiscalía del Tribunal Supremo no tiene pruebas para seguir acusando y la causa se sobresegue. Y mientras se desarrolla todo esto, el estallido, el escándalo, el desarrollo de las pruebas y finalmente la anulación, durante todo este tiempo, desde abril de 1990, hay un personaje que está llevando adelante, que está anotando la contabilidad B. La contabilidad B de Valzenas no se rompe desde el caso Nacénio, sino que hay una continuidad histórica. El personaje Bárcenas está antes del 90, está durante el 90 y está hasta tiempo muy reciente. Él es la continuidad histórica del sistema de financiación ilegal del Partido Popular. El esplicamiento se frustra en el 92 y hace que, desde el año 92 hasta ahora, continúe la situación. Y esta situación estalla cuando se publican básicamente las fotocopias, las famosas fotocopias, el 31 de enero del 2003 en el Diario del País. El libro trata de describir, y por eso tiene importancia lo que va a pasar en la Audiencia Nacional dentro de dos días y día viernes, trata de describir cómo el Partido Popular es una fuerza motriz en la judicatura, tanto cuando está en la oposición como cuando está en el gobierno. Lo llamativo no es tanto cuando una fuerza política, en este caso el Partido Popular, está en el gobierno, porque tiene evidentemente poderes, tiene resortes muy importantes, sino cuando está en la oposición. Y cuando está en la oposición, en el año 2011, el Partido Popular, a través de una estrategia perfectamente montada, consigue casi lo que había conseguido en el año 92. En el año 92, el Supremo anula las pruebas, por lo tanto, se retira la oposición, se sobrecede de la causa. Y en el año 2011 lo que consigue es penetrar la estructura de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y convertir a un juez, vaciar de contenido su actividad, conocer todos los detalles de su información, de los informes policiales que son secretos, son elevados a la cúpula del Partido Popular por abogados que luego van a desempeñar un papel importante en la judicatura y adelantarse a los acontecimientos. Pero el 1 de septiembre del 2012, en primer lugar, el hecho mayúscula, el hecho mayúsculo que consiste en el equivalente de lo que es el caso de Seguro, el juez Pedreira, a conocer el auto de su crecimiento de base. Y a partir de aquí, tengamos en cuenta que el 1 de septiembre del 2011, ya todos sabemos en este país quién va a ganar la selección. El Zapatero ha jurado en agosto del 2011 en su programa político, sin dar ninguna explicación, ha hecho un acuerdo con el Partido Popular por el cual se modifica la constitución española de la noche a la mañana, una constitución sacrosanta que no se puede modificar nunca, jamás, en un par de horas se modifica, se introduce la llamada regla de oro del déficit fiscal, todos sabemos quién va a ganar. El Partido Popular se prepara para una gran tarea, que es terminar la faena iniciada por el juez Pedreira, la co-presión del partido, terminar esa faena que empieza con el sobreseguimiento de Bárcenas y el paso final es cargarse a las dos fiscales, las dos miembros de la carrera fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Concha Sabadell y Concha Nicolás, las que están llevando al caso y terminando. Todo este sigla, por así decir, para utilizar una expresión de moda, que es propio efectivamente de una novela negra, está narrado con ritmos y voces diferentes en el libro. Yo he utilizado en este libro una técnica distinta a las técnicas que han utilizado de autormente. La técnica consiste en que incorporo, aparte del narrador principal que soy yo, incorporo las voces de las fuentes, bajo la denominación de garganta profunda, que van indicando distintos parámetros al lector y van señalando los laberintos y las maniobras judiciales. Lo que, como autor, en fin, digo, ha sido bastante satisfactorio. Entonces, el libro intenta aportar una serie de novedades, aporta una novedad muy relevante en relación a que hay un personaje, hay dos personajes que han salvado el pelle, no cabe la traducción, esos dos personajes se han, digamos de alguna manera, dispuesto una pátina de teclón, les han resbalado los temas políticos, les han resbalado las responsabilidades judiciales y ahí están. Esos personajes son Aznar y Rajoy. Rajoy y Aznar. Yo acorto en el libro la existencia de una cinta magnetofónica grabada en 2013, enero de 2013, donde Alvaro La Puerta, tesorero nacional del Partido Popular entre el 15 de febrero del 1993 y el Congreso de Valencia, junio de 2008, cuenta cómo le entrega a Aznar, entre los informes de los presupuestos en negro. Es así grabada, yo la conozco, conozco sus detalles en el momento que pasó, en enero de 2013. Cuento más o menos qué es lo que dice la cinta y alguna, aparte de la entrega de billetes Aznar, alguna otra operación, en relación a un banco, un banco importante español, el banco Santander, en la época de financiación del Partido Popular. Y hay otra serie de perlas, por así decir, que son inéditas. Aporto un documento, mejor dicho, un documento completo que está en la causa, pero que la causa está sin una columna importante, que es la columna de observaciones. En esa columna de observaciones están cosas como quién es el que indica el pago del dinero, que es J.M.A. o, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez, M.A. Rodríguez, que era el director de comunicación del Partido Popular. Por tanto, estas cosas que tienen que ser de conocimiento público son un complemento de la película. En relación a la película, tengo que decir, una cosa que siempre digo en la presentación, yo supongo que la película se habrá conmovido, yo la vi ya un par de veces, y las veces que la vi y las dos veces que la vi me conmovió, pero aparte hay una cosa, hay una ventaja que yo tengo respecto a los personajes, digamos, de la gente del común, y que conozco a Bárcena y conozco a Ruz, conozco todo el trabajo de instrucción de Ruz, lo he seguido, he debatido con él, he discutido con él, mis opiniones favorables, mis discrepancias, y debatiendo con Bárcenas el contrastado de información, le he escuchado, no tanto los argumentos morales, sino la información, lo que me interesaba a mí, para los efectos de contribuir a esclarecer un poco más lo que pasó en Suiza y lo que pasó en España, y sus relaciones con Amar, sus relaciones con Rascoy. Y la conclusión es que la película permite, digamos, dar un salto en lo que conocemos en el cine político español, el cine político muy escaso, esta es una película que la causa acaba de terminarse de instruir, por lo tanto es ese valor de la película, no es que han pasado 10 años y estamos relatando la situación de 10 años, esto está muy fresco, y es muy importante que la gente lo vea ahora, y sería muy importante que todos los medios de comunicación apoyarse en la película, y sería muy importante que, aunque nos agotásemos en el rock show que más o menos estamos haciendo, pues hasta el 20 de diciembre mantengamos el espíritu. Muchas gracias. Me entregué un amigo mío, unista que lo apreció mucho, me dio una sufre, me lo pregunto, el lunes me llamó y me dijo, me ha pasado algo con tu libro tremendo, mira que conozco la historia, no con la profundidad que tú lo has redactado y las cosas que cuentan, que hay cosas nuevas, pero me ha pasado lo siguiente, termino de leer el libro, veo los documentos, veo la letra de Bárcara, veo los nuevos documentos aportados y digo, ¿cómo es posible que en este país Mariano Rajoy siga siendo presidente de gobierno? Que el poder judicial sea elegido por la gente. Esta propuesta no ha adquirido prácticamente vigencia y importancia a lo largo de la historia, cuando creo que es primordial que se llegara a realizar. ¿Qué opináis vosotros? ¿Por qué esto no ha tenido éxito? ¿Por qué esto no ha tenido vigencia? ¿Por qué nadie se ha propuesto que el poder judicial sea independiente en España? El que esté no le va a interesar, porque en ese momento está súper protegido. A quienes están arriba, en este país hay un millón de aforados, quien está aforado sabe que va a ser juzgado por los jueces que están en la parte alta del escarabón, que en su carrera ha marido ciertos componentes de los tipos de recorrerse. Lo que se diga que no es solo el magistrado, sino el ponente. Enrique López tiene la ponencia en GURT en 1999-2005 y en caso García. El PP no puede correr el riesgo de que un ponente no sea de su pueblo. Si Enrique López es recusado, que habrá que verlo, porque está muy rehenida y es una corporación, el nuevo magistrado que vendrá gozará del prestigio de sustituir a un magistrado que ha usado en el sentido que se ha cumplido la apariencia de la imparcialidad que no reunía el señor Enrique López, lo reunía Ángel Hurtado. Con lo cual tendrá todavía vía más libre al proponer la sentencia de juez de Fuggerals para hacerlo bien. El otro señor, está atado y bien atrás. Me gustó mucho la verdad, está muy bien, está muy bien. Como documental, si solamente el 1% es verdad, para cagarse. ¿Cuál es tu corrupto preferido? ¡Ostras! ¿Cuál es mi corrupto preferido? No sé, ¿a cuál le tengo más manía será más que cuál es mi favorito? No te sabría decir, hombre. El grande es este, es Bárcenas, que es el que nos destapó un poco todo, pero bueno, hay tantísimos que... La película me pareció que estaba trabajando, yo soy funcionario de justicia y como es todo un interrogatorio, pero vamos, me parece interesante que conozcamos, aunque sea en ficción, exactamente o más o menos exactamente lo que pasó en esa declaración y que conozcamos palabra por palabra el contenido de la declaración de Bárcenas, que tiene mucha tela, pero yo creo que el caso de corrupción más grave que existe actualmente es este. A parte de que hay una corrupción muy generalizada, yo creo que el caso Gürtel y el caso Púnica son los más graves porque afectan a la esencia de partidos importantes. Está bien desvelar a veces los, digamos entre comillas, los secretitos que hay en las salas de los juzgados, pero bueno, es bueno saber en qué país se vive y básicamente lo describe bastante bien, lo muestra bastante bien, sí. Uf, uf. ¿Qué te pareció la película? Bastante buena, el contenido, pero también la forma, el formato, imitando una sesión de la judicia, es de, bueno, aunque, bueno, aunque se hubiesen tomado una línea de licencia literaria y no hubiesen reproducido el sumario tal cual, bueno, que en realidad es lo que hicieron, me parece una buena obra. Oye, ¿y cuál es tu corrupto preferido? Hay tantos que no sé. Después de ver esta peli, Bárcenas me ha vuelto preferido, entrañable, porque, no sé, porque me hace pensar que, a la vista de que en el fondo lo están tratando como muñeco, claro, te das cuenta de que él no es el peor de todos, es solo uno más y le ha tocado pagar el pato. ¿Tú crees que los españoles somos corruptos? No, eso es lo que intentan contarnos para, bueno, eso, para diluir las responsabilidades, no, no, hay una persona concreta es que delinquen, puede ser aceptar sobornos para favorecer a empresarios, como pueden ser de otras muchas maneras, es decir, esto como las leyes migratorias o la impunidad para los maltratadores, creo que sí, no, no, hay una persona concreta, a esas hay que exigir responsabilidades y, bueno, y luego también, y luego si toca hacer autocrítica acerca de en qué medida consentimos, bueno, estos actos, pues también, pero eso es otra cuestión. ¿Qué caso de corrupción te gustaría ver en una película? Pues no sabría cuál proponer, la verdad. A mí me gustaría, pues como asturiano, me interesa ver a un caso de corrupción que pilla aquí en Asturias, por ejemplo, el del Museo o alguna aquí en Oviedo, la operación de los palacios, alguno de esos habría que llevar a la pantalla. Me gustó, como realización está muy bien, como proyección me parece que se veía un poco oscura y que se oía un poco, o sea, se podría haber mejorado la proyección y el sonido, pero bueno, técnicamente la película hecha, pues eso, o sea, más que de sobra. Es una mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado, lo guay, el disfrute de tener acceso a una información que normalmente no se tiene y a ver como un señor, supuestamente, porque claro, ¿qué parte te crees de lo que te puede contar este señor? ¿Qué parte no te puedes creer? ¿Qué te tienes que creer que no? No, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de que todo lo que ahí se cuenta el tío estuviera diciendo la verdad, es meterle todo el agua en casa o destapar algo que todo el mundo sabía, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues bueno, ver que simplemente la constatación de que hay una élite política que lo domina y lo controla absolutamente todo, que tiene acceso no solamente a lo que es el rango político, sino que... señalan o ponen en su sitio jueces, ponen en sus sitios fiscales y ponen al final a las personas que tienen que fiscalizar lo que ocurre en este país, los eligen ellos independientemente del partido, ¿eh? No es una crítica exclusiva al Partido Popular. Se está viendo ahora que en Cataluña ocurre lo mismo y estoy seguro de que con el Partido Socialista y con el partido, con el PNV, más pronto que tarde se podrían destapar las mismas mierdas. O sea, a lo mejor unos te cobran un 3, otros te cobran un 5, otros te cobran un 2. Pero, en el fondo, todo el mundo pone la manina para que al final se haga lo que quieren, pues los que mandan, ¿no? Llámalo a los oligopolios, llámalo a las familias de toda la vida, llámalo como tú quieras. Bueno, pues estamos con David Ilundain, que nos ha acompañado hoy aquí en el acto de la ciudadana, presentando en primicia en Oviedo su película B. Y lo primero que nos gustaría saber, David, es, bueno, pues qué impresión te llevas un poco del público asturiano, de este teatro y del acto, en general. Pues, inmejorable, ¿no? No sé cuántas butacas tiene el teatro, pero estaba prácticamente lleno, quedaban tres o cuatro por vender, como quien dice, y es muy gratificante porque no ha sido fácil hacer la película, financiarla, llevarla a los cines. Entonces, os agradezco enormemente que tomarais la iniciativa de traerla. Decías que, bueno, que un poco de alguna manera B es hija de muchas cosas, ¿no? Pero aludiste al 15M, aludiste a Teatro del Barrio y a la Cooperativa y que de alguna manera, como cineasta, no habías apostado, tenías en tus sueños hacer cine explícitamente político, ¿no? Después de esta experiencia donde has canalizado tus inquietudes culturales de una manera muy explícitamente política, muy de teatro-documento, ¿qué te planteas para el futuro? Porque nos han puesto tantos problemas que, ¿para qué te voy a engañar, eh? Hay que pensárselo. Ahora dices, ¿por qué no se hace cine político en España? Y digo, porque te papulean cuando lo haces. No lo sé, no lo sé. Es cierto que no tenía preconcebido hacer algo así. Yo creo que, a ver, supongo que cuando tiras una semilla, si la tiras en el desierto, no germina. Es decir, las semillas van germinando porque algo había. Pero sí que es verdad que yo me considero en ese sentido alguien más, hijo, si se puede uno atribuir eso del 15M, en el sentido de decir, dormíamos, despertamos, ¿no? Nos hemos despertado en la playa con una herida aquí. Eso significa que alguien se ha llevado el riñón. Lo que parecía un sueño feliz ha sido una pesadilla. Entonces, hay que hablar de esto. Hay que hacer casi una especie de terapia general para decir, basta ya, tomemos las riendas de nuestra propia vida en todos los sentidos. En la personal, que es muy importante también, y en lo político, en lo social, en el barrio, en todo lo que podamos. Es más complicado la libertad, pero es que la libertad no es fácil. Y bueno, hablando un poco de la pequeña semilla o el pequeño intento que es la ciudadana aquí en Oviedo, ¿qué papel crees que pueden cumplir los ciudadanos organizados también con inquietudes culturales para fomentar una cultura a otra que no sea necesariamente esclava de los canales más comerciales de distribución? Pues básicamente ser conscientes de que nada es gratis. Y me voy a meter en un terreno un poco difícil, pero que creo que es muy fácil de entender si se explica. Es decir, hagas lo que hagas, una película, un libro, lo que sea, es un acto de comunicación. Hay alguien a quien tú le hablas y alguien que pretendes que lo lea o que lo escuche o que lo vea. Ese trabajo, de alguna manera, tiene que ser sostenible. ¿Qué es lo único que le puedes pedir al público? Que sea consciente de eso. Es decir, si no le cuesta nada lo que ve en la televisión, si no le cuesta nada lo que lee en los periódicos, si no le cuesta nada lo que escucha en la radio, alguien está pagando por ese trabajo. Y ese alguien que paga es dueño de ese trabajo y por lo tanto te va a contar la historia como le interesa. Esto significa que, de alguna manera, si nos echan de lo que sea, voy a llevar el mainstream y tenemos que estar fuera y contar las historias que queremos contar y que son necesarias contar desde fuera, pues lo haremos. Tendremos que remangarnos, trabajar más, pelear más y poner algo de nuestro bolsillo también. Lamentablemente es así, pero es muy gratificante. O sea, esta película la hemos hecho entre prácticamente 800 personas, entre los que hemos trabajado, los que han actuado y los que la hemos financiado y todos esos que le llamamos mecenas, pero que son prácticamente ya amigos, entre comillas, porque para nosotros han sido fundamentales porque la mayor partida del presupuesto de la película la han puesto ellos. El principal productor son ellos. Nadie más tiene tanta partida presupuestaria como el grupo de mecenas. Con lo cual esta es una película de muchos y es un ejemplo de cómo pelear por hacer las cosas. No obstante, deberíamos también acceder a los canales normales, tomar todos los poderes que estén a nuestra mano para ofrecer canales sostenibles, ciudadanos, de difusión cultural, política, social, etc. Y cuando tengamos esa oportunidad, aprovecharla, por supuesto, con honestidad y con rigor, sin hacer partidismo absurdo ni soflama, sino fomentar el debate, que yo creo que es lo importante y que cada uno se haga responsable y piense por sí mismo. Pues muchísimas gracias David por haberte trasladado hasta aquí y esperamos contar contigo en Oviedo más pronto que tarde. Ojalá, cuando queráis.